Durante todos estos años hemos experimentado muchos cambios, tanto en nuestra vida personal como profesional. Muchos de nosotros dejamos nuestros hogares, nuestras familias, para adentrarnos en esta vía universitaria, en busca de conocimientos y crecimiento personal. Recuerdo claramente aquel día en que comenzamos la universidad, y lo lejos que parecía el momento de finalizar nuestra carrera. Sin embargo, hoy acá estamos, celebrando el fruto de nuestro esfuerzo y dedicación. En este camino no hemos estado solos. Quiero extender el agradecimiento a todos los docentes que con su sabiduría y dedicación han guiado nuestros pasos y respaldado nuestro desarrollo académico y personal. No nos podemos olvidar de quienes estuvieron a nuestro lado, tanto en los momentos más difíciles como en los momentos de alegría. Nuestra familia, nuestros amigos y nuestras parejas. Quienes fueron nuestro apoyo incondicional, nuestra fuente de ánimo y fortaleza en cada paso que dimos durante toda esta etapa. A ellos le demos parte de este logro, pues su amor, comprensión y acompañamiento fueron pilares fundamentales en todos estos años. A ellos, gracias por estar siempre presentes y por compartir con nosotros la obtención de este título. Por eso es que hoy, al recibir este título, celebramos no solo nuestros logros individuales, sino también el apoyo y la dedicación de todos aquellos que han estado a nuestro lado en todos estos años. ¿Y qué decir de esos amigos que la universidad nos brindó? Son aquellos con quienes compartimos risas, lágrimas, sueños y desafíos. ¿Cómo podríamos olvidar las charlas entre clases y clases, los mates compartidos, que hacían más llegadero el día, y los debates que se armaban sobre los temas facultativos? Son amigos que estuvieron a nuestro lado en cada etapa, alentándonos en los momentos más difíciles y celebrando con nosotros cada victoria. Son más que simples amigos, son nuestros compañeros de facultad, nuestros facuamigos, quienes han hecho nuestra vida universitaria un poco más fácil y divertida.